¡Wow! ¡Yo le voy a ir! Y yo bailé de mi Perú En árboles con tu pañuelo Un mensaje de amor y paz Tus notas traen alegría Un motivo de soñar Y suena solo se escucha Un sano cantar Y yo bailé de mi Perú En árboles con tu pañuelo Un mensaje de amor y paz Tus notas traen alegría Un motivo de soñar Y suena solo se escucha Un sano cantar ¡Vamos, Anirita! Vuela por los aires Deja que te arruine Caramelodía y regió con paz Tan suave cadencia Hace que tu baile Ten otros confines sobre brillar Eres tan hermosa Norte, lejero analita La marinera no hay como tu Polo, tu zapatear Zapatea mucho al tirar Grisado palo Vas a conquistar ¡Eso! De tal mano De tal astilla Así es mi querido Que viva el Perú Señores Así de bonita Es la marinera Que solo se ama ¡Entra! Con bondido el corazón ¡Vamos, Anirita! ¡Vamos, Anirita!